Bueno hola a todos que tal soy Keylon44 Y bueno en esta ocasión vamos a hacer el segundo capítulo de glitcheo Esta vez va a ser en hardhat y bueno ahora os explico un poco de que va a consistir A gusto el capítulo de glitcheo porque el otro recibió creo que fueron 2 o 3 likes Y bueno este va a ser un poco distinto, es para salirse del mapa pero a lo bestia Nos ponemos al del tabaco Bueno estoy hablando con un amigo Pablo Games que es el que nos va a enseñar el este Ahí va, vale si es esta Bueno, ehm ¿Y Pablo? Ahí va, no, no se me ha equivocado Bueno no pasa nada Que se venga para acá Eh... Verde aquí Eh... Acción automática Eh... Hace aquí, vale ya está Bueno, eh... He de decir que este truco me ha enseñado Pablo Games Eh... Un amigo mío de... De la play Y bueno me... Me... Me gusta bastante la verdad, es... Está guapo Ya que te tienes que salir del... Del mapa con el artillero de Osprey Pero bueno, ahora... Ahora me lo intentaré sacar No, me lo sacaré porque tenemos a... A dos del otro equipo que van a quedar quietecitos A ver que pongan exerción y bueno Eh... Una vez que saca dos del artillero de Osprey Ahora va... Tardará bastante Pablo también está matando, así que... Vale... No, ya, ya... Eh... Que... Me está diciendo que no... Que no pille la bandera Bueno, ahora no lo... Estamos aquí... Pueblo... Vale, me voy a sacar la... El artillero antes de esto... Vamos a ver que yo soy el peinero con la copeta Vamos a practicar ya el paso... Pueblo... Que falso tío... Ah, va... Ah, va... Bueno, eh... Es para... Era una cosa de infectado para... Bueno, estoy... Hablando con él ahora mismo Tengo un ametrallamiento ya He lo puesto para hacer el... Ah, ya... Para hacer un poco el... El subnormal A ver si me duraba un poco la partida... Bueno, a donde cargue el... Que malo el... Joder... Vale, ya... Tú mueres... Hace 130... Vale... Tengo la bandera... Luego ya me suicido, vale... A ver... Eh... También voy a deciros que si queréis más... Más capítulos de Lichio... Coño, ahí dice... Tenía anterior episodio... Que... Bueno, que me lo pidáis y... Ah, nada, cabeza... Que me lo pidáis y bueno, ya... Ya yo lo traeré... Aparte de... Aparte de eso... Ahí va, voy a recargar... Aquí quedan sin balas... Ay... Vale, ya tengo el artillero... Ahora me va a suicidar... Esperamos a que explote... Vale, ya... Bien... Tenemos el este... Esperamos a que aparezcamos, vale... Y ahora lo que tenemos que hacer es... Una vez que tenemos el artillero... Nos vamos a la bandera enemiga, vale... Una vez que nos vamos a la bandera enemiga... Eh... Nos ponemos a tomarla... Pero que ellos estén dentro del círculo... Vale... Entonces... Que estén dentro del círculo... Ahí no te muevas... No te muevas... Ahí... Eh... Diles que no se mueva la bandera, tío... Vale... Bueno, se va a cambiar de equipo Pablo... Para decírselo... Para que... Y cuando se ponga en la bandera... Yo la tomo... Bueno... Me pongo a tomarla... Una vez que esté ahí dentro... Vale, ahí... Bien, bien, bien... Bueno... Nos vamos a poner el artillero de Osprey... ¿Dónde lo levanto? Sí... ¿Cómo que en el techo no? Arriba del todo, ¿no? Vale... Pues lo vamos a tirar en esta esquina... A ver qué... Qué pasa... Porque según esto... El... Ahora yo tengo que salir volando, ¿sabes? Entonces es un poco como... A ver... Ahí va... Disparo... Eh, tú... ¿Por qué se me mueve? Madre, tú... ¡Qué guapo! A ver, aquí... A escopetazos... A ver... Ya, pero... A ver... Ahí va... Es que tira una granada, tú... Madre, estamos fuera del mapa... Sí... Eh, tú, 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 tú... Es que vuelvo a elevarme... Bueno, si... Si le das a cuadrado... Te puedes intentar convertir en el artillero, ¿vale? A ver, mira... Ahora está disparando... El artillero... Ahora no... Ahora sí... Ahora no... Ahora sí... Ahí va... Pues no me ha olvidado quitar el tiempo... Bueno, como veis... Esto es un truco... Bastante fácil de... De hacer... Esa... Llevamos 5 minutos de vídeo... Lo volvemos a hacer, ¿vale? Y bueno... Vamos a hacernos la última baja... Bueno... Estamos ahí... Como veis... Fuera del mapa... Está... Está bastante guapo el... El... El este... Ahora cambiamos de lado... Así que bueno... Este se va... Se va a suicidar... Así que... Bueno... Espero que os haya gustado el... La partida... Ahora vamos a... Hacerla otra vez... Pero tú... Le voy a terminar la partida... Y nos volvemos a meter, ¿vale? Vale... Terminamos la partida... Y... Eh... Bueno... Lo vamos a volver a hacer... Pero esta vez voy a intentar poner 10 minutos, ¿vale? O algo menos... Lo voy a hacer otra vez a 5... Para que lo veáis otra vez... Está... Está bastante guapo el truco... Ahora... Ahora os enseño cómo va por fuera... Y bueno... Vamos a ver... Qué tal... Este truco... Como ya he dicho... Me lo ha enseñado él... Voy a volver a ponerlo... A Delta, ¿vale? Bueno... Aparte de... Aparte de eso... Eh... Ahora me está diciendo una cosa... Este no es lo que me está diciendo... Pero vamos... Eh... Eh... No sé, vamos... Se me va a dar... Eh... Eh... Bueno... Eh... La hace re bien... Voy en el sitio donde... Mierda... El Pablo se ha metido en el otro equipo... Bueno, no pasa nada... Ahora vamos a otra vez a la bandera... Y me cargo a todos, ¿vale? Eh... Una vez... Eh... Esto me mola bastante... Porque... Puedes ver los exteriores del mapa... Que algunos están muy currados... Por ejemplo, los de Harhat... Ayer lo... Ayer hicimos la prueba de... De probarlo... Pablo y yo... Y la verdad es que... Está bastante guapo los... Está bastante guapo los... 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 Los exteriores... Por ejemplo, en Outpost... No era tanto... Pero por ejemplo, aquí... Como ya he dicho... Estábamos haciendo... Carlos y yo ayer... Y la verdad es que... Mola un huevo... Para si dejar a ir... Vale... 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 Eh... Bueno... Otra vez no la vamos a sacar... Esta... Eh... Se puede cambiar de lado para... Para salir por otra parte del mapa... Vale... Eh... Antes he caído mal... Según... Uy... Pongo que he tirado las... Las entes... Me tengo que tirar para allá... Bueno... Vamos, tío... Pero vete para acá... Que si no me he tocado... Ametrallamiento... Vale... Vamos a quedar en esta esquina campeando... Bueno... Eh... Eh... ¿Tú tienes canal de YouTube? Bueno... Eh... Ah... Bueno... Tenemos ahí el... A estos dando vueltas... Eh... Está bastante... Está bastante entretenido para hacerlo... No... No puedes hacerlo en... En factidas puntuales... Porque a ver... ¿Quién se va a poner en tomar la bandera? Un enemigo tuyo encima... A... A dejarte que... A dejarte hacerlo, ¿sabes? Entonces es un poco para pasarlo bien... Para ver qué tal son los... Los exteriores de los mapas... Joder... Vale... Ya está... Que... También podemos traer más trucos de esto... Seguramente en otros mapas... Pero con el mismo método de artillero... Eh... ¿Sí? Ah, vale... Que... También podemos hacer para que cuando le lances el... El Reaper... Eh... No, ya dices que se quedan en la bandera... Vale, ya... Ahí estamos... Bueno, vamos a tirar el... Osprey... Bueno... Eh... Arriba a la derecha, ¿no? Vale... Ya, ya... Bueno... Y volvemos otra vez... Cogemos la bandera... ¡Hostia, hostia! Esto se me mueve... Ya ves... Bueno, ahora empezamos a volar... Hostia, que me quedo tú... ¡Madre! ¿No ves? Y estaban tratando de currar los... Los mapas... Mira, ahí hay edificios... Eso no se ve de dentro... Solamente se ve en esta parte... Y bueno... Está... Está bastante... No... Me he tirado granada... A ver... Eh... Ya tengo la disección puesta... Vamos a movernos... Un poco... No puedo... No me deja... ¡Hala, tú! Otra vez para arriba... A ver si me ha matado a alguien... Venga... ¿Dónde están estos? No me cojas el Reaper... De gracia... Uy, uy, uy... A ver si me quedo en la grúa mierda... Madre, tú... Estamos a tomar por culo del mapa... ¡Me cago en ti! ¡Sí! Con un Franco... ¡Me han matado! ¡Dale, tú! ¿Sabes qué? Si mueves el joystick... ¡A puntas! Si mueves el joystick... ¡A puntas! ¡Madre, tú! ¡Asistencia! Bueno, un huevo... Bueno, ha aparecido aquí arriba... Está bastante... Está bastante guapo el truco... De aquí no me matan, no te doy gracias... Bueno... Vamos a dejarles ahí haciendo el tonto... Eh... Hostia, desde aquí me mató... A ver, pues no, bueno... Aquí estamos... Estamos aquí fuera del... Del mapa... Como veis está... Ya he dicho, está bastante guapo... Vamos a ver si nos podemos ir más para acá... Y como veis estoy a tomar por culo del mapa... Eh... Así... Bueno, eh... Ah, no, digo... A ver si lo voy a traspasar... Pongo la inserción táctica por aquí... Por si acaso viene el otro... Pero si os habéis dado cuenta... Cuando sales del mapa... Si os habéis dado cuenta... En el outpost... También es... Anda, mira... Ahí va, parece... Eh... Eh... También cuando sales del mapa en outpost... También pasa lo mismo... Es... Va mucho más lento el... El muñeco... Que el mapa de... Según... Según Pablo... Que estoy hablando ahora mismo... Como sabéis... Es... Es enorme... O sea... Mira... O sea... Estoy mirando ahora mismo una calle que hay... Que me puedo tirar recorriéndola... Vamos... Y hay... Hay hasta callejones por aquí... ¿Sabes? Entonces... Es grandísimo... Lo único malo que yo puedo... A mí se me ha olvidado... Con el tiempo... ¿Sabes? Vamos... Si no lo he llegado a poner... Uy... Va... Digo... Me lo he llegado a sacar... Y bueno... Esto ha sido el... El vídeo... Espero que os haya gustado... Si queréis más capítulos de glitcheo... Pues bueno... Me... Me avisáis... Y... Y bueno... Yo estaré encantado de... De traerlo... Vamos a marcarnos una bajita... Antes de nada... Ahí va... Se ha quedado el Jordi... No más solo... Bueno... Vamos a marcarnos una bajita... No... Nadie macho... Bueno... Están... Están ahí... Están ahí todos en el otro equipo... Pero hay uno todavía... Hay uno en el... En el este... Vamos a tomar la bandera... Y... Para la escopeta... Bueno... Eh... ¡Vámonos! Bueno... Eh... Eh... Ya sabéis que... A mí me mola mucho asombrarme... Sobre todo al final de los vídeos de glitcheo... Si habéis visto el... El último de... ¡Oh! ¡Vámonos! ¡De gracia! Y bueno... Eh... Espero que os haya gustado el capítulo... Como ya he dicho... Si queréis más... Más capítulos de glitcheo... En Modern Warfare Tales... Pues bueno... Me avisáis... Y yo encantado... Como ya he dicho... ¿Vale? Bueno... Un saludo... También de... De Pablo... Y bueno... Hasta la próxima... ¡Adiós!